... Marinador, situada en Oropesa del Mar, se convirtió entre el 16 y el 17 de mayo... ...en la sede de dos de las competiciones más concurridas del calendario nacional... ...la Copa del Rey y el Campeonato de España de triatlón por relevos. Tenemos aquí en Marinador, Oropesa del Mar, un paraje incomparable para el triatlón... ...y esperamos que toda la elección que hemos puesto organizando esta prueba... ...pues que la hayan recibido los participantes y hayan disfrutado de ella... ...como nosotros hemos disfrutado preparándola. El evento en la localidad castellonense congregó un total de 2.600 deportistas... ...llegados desde toda España. Prácticamente 2.000 atletas, 2.000 o 3.000 atletas, conjunto con toda la gente que acompaña, familiares... ...nosotros hemos tenido la repercusión, pues, bueno, del 100% de permutaciones. Aportar mi granito de arena para que esto continúe... ...continúe que la gente disfrute, conozca el triatlón y siga disfrutando con este deporte como yo disfruto. El circuito de esta prueba de la Copa del Rey del Triatlón estaba formado por un primer sector de natación... ...de una vuelta de 750 metros, un segundo segmento de ciclismo de un total de 21,9 kilómetros distribuidos en dos vueltas... ...y un sector final de 5 kilómetros de carrera a pie divididos en dos vueltas. Bueno, aquí está el equipo Clavería dispuesto a darlo todo, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible... ...a darlo todo en el agua, luego en la bici y luego corriendo, y ya está, y entrar en la meta lo antes posible. Podemos contar con la presencia de Ana Burgos, para mí, desde luego, un honor poder competir junto a ella. El circuito bastante llano en bici, hay muchas rotondas que, bueno, va a haber diferencia en bici, creemos... ...y bueno, pues venimos aquí a darlo todo, como todos los años, a ver si revalidamos el título otro año más. Los equipos iban ultimando de perfilar los detalles finales antes de su puesta en escena en el complejo turístico de Marinador. La concentración se entremezclaba con la emoción y la expectación de unas triatletas... ...que aguardaban su turno para la que sería una lucha feroz contra el crono. Los equipos iban saliendo a escasos minutos los unos de los otros... ...en una competición que permite disfrutar del compañerismo y la colaboración entre las componentes de los equipos... ...y en la que destaca el trabajo enorme realizado por los clubes. Todos los equipos iban efectuando el segmento de natación... ...para, tras cumplimentar este primer tercio de la competición, acceder a la transición... ...donde después de despojarse de los neoprenos, comenzaban con el rápido tramo ciclista de 20 kilómetros... ...por un recorrido llano integrado por algunas rotondas y giros técnicos. El paso por la zona de transición nos permitía ver la coordinación entre los diferentes equipos... ...durante el cambio de equipación. Esta es una competición que se caracteriza por la compenetración de todos los componentes de cada equipo. Los relevos y ánimos entre las triatletas son constantes durante el transcurso del segmento ciclista. Aquí podemos observar varias escenas del triatlón ferrol, el X3M y el Cidade de Lugo, entre otras... ...esforzándose y colaborando para que sus equipos obtuvieran el máximo rendimiento... ...robándole segundos al crono para intentar conseguir el mejor tiempo posible. En esta competición es importante medir los tiempos y las distancias... ...ya que si un atleta se encuentra a más de 30 segundos de los 4 o 5 integrantes de su equipo... ...con un máximo de 6 participantes en cada club y un mínimo de 4... ...estará obligado a abandonar y nunca pueden ir menos de 4 deportistas juntos... ...por ello es habitual ver cómo se esperan y animan entre ellas apoyándose en todo momento. La espectacularidad de la prueba también reside en unas llamativas y decisivas transiciones. Aquí vemos la segunda transición en la que las componentes de los equipos... ...dejan sus bicicletas y se calzan las zapatillas para afrontar en equipo... ...el último tramo de carrera a pie de una exigente competición. Este segmento de carrera a pie nos dejaba bonitas imágenes de las participantes... ...a su paso por los jardines del complejo de Marinador... ...un marco incomparable rodeado de naturaleza y con el mar Mediterráneo de fondo. Después de una espectacular competición, las integrantes del Cidade de Lugo Fluvial... ...completaban su participación con un magnífico tiempo que permitía al equipo gallego conquistar la tercera plaza. La segunda posición y la medalla de plata eran finalmente para las componentes del triatlón ferrol... ...mientras que un año más, el Diabrillos de Rivas se proclamaba campeón de la modalidad... ...presentando en esta edición un equipo formado por Sisca Tous, Paula García Godino, Mabel Gallardo y Sara Ruiz. Bueno, estamos muy contentas de esta tercera posición, a pesar de haber tenido problemas técnicos... ...lo hemos podido solucionar e ir remontando y bueno, estamos muy contentas y esperamos repetir el año que viene. ¡Lecamos! ¡Leona está muy buena! ¡Leona, Leona, Leona! Muy contentas de Ana, Chisca, Paula, Sara, que lo hemos dado todo, lo hemos pasado muy bien, lo hemos disfrutado... ...y hemos conseguido otro podio en otro año más. Esperemos que consigamos mucho más. ¡Vá, Diabrillos! ¡Vá, Diabrillos! Previamente se habían desarrollado las competiciones escolares encargadas de abrir estos dos intensos días en la provincia de Castellón. Los escolares efectuaron un circuito en distancia Supersprint en el que el Trimarbella Bike subía a lo más alto del podio en categoría masculina. La segunda plaza era para el Diabrillos de Rivas y la tercera posición del podio la ocupaba el Tripushol. En Féminas, victoria para las chicas del Tripushol, medalla de plata para las componentes del Tragaleguas y bronce para el equipo del Diabrillos de Rivas. Finalmente nos ha gustado mucho y tenemos expectativas de haber hecho unos buenos tiempos y haber mejorado bastante. Hemos disfrutado mucho todo, ¿eh? No hubiéramos terminado si fuera por gracia a todo el equipo. Posteriormente se celebraron las pruebas de las categorías Open, en las que los participantes nos deleitaron con su ilusión y su esfuerzo para completar el circuito por los bonitos parajes de Marinador antes del inicio de las pruebas en categoría Élite. Las ganas de competir y la recompensa personal tras llegar a la línea de meta marcaron la competición para todos los participantes. Salimos con el dorsal número 3, buen resultado que tuvimos en el año pasado. Empezamos, vamos a intentar defenderlo lo máximo posible. Tenemos un buen equipo, un equipo joven, un equipo también con experiencia y creemos que venimos en el punto ideal para poder intentar revalidar el título que tuvimos hace un par de años. Club Triatlón y EM de Segovia, pues venimos un equipillo joven y somos solo 5, no venimos 6, pero vamos a luchar por estar en torno al top 10. El año pasado hicimos terceros, intentaremos mejorar esa plaza y si cabe, es verdad que venimos un poco mermados porque Lucas al final no ha podido venir, somos 5 hombres en vez de 6, pero bueno, tenemos un buen equipo para luchar por ese podio y por qué no ganar. Todo estaba dispuesto para el inicio de la competición Élite Masculina con los equipos preparándose para tomar la salida en esta edición de 2015. Los conjuntos formados por entre 4 y 6 componentes iban adentrándose en el agua para afrontar el primer segmento de natación separados por escasos minutos los unos de los otros. La rivalidad era máxima y los equipos liberaban una intensa pugna no solo contra el resto de adversarios, sino especialmente contra el crono que sería el encargado de dirimir al equipo vencedor. Aquí vemos instantes del paso de algunos de los equipos a priori favoritos al podio pasando por la primera transición. El Fast Triathlon, el Tricanet de Berenguer y el Diablillos de Rivas optaban a revalidar los podios conquistados en Canet de Berenguer en 2014. La competición nos permitía ver a los mejores equipos en acción con todos sus miembros trabajando conjuntamente afanándose por restar valiosos segundos al crono durante su recorrido ciclista. A lo largo de este sector de bicicleta, los equipos se coordinaban, dándose continuos relevos entre sus componentes para realizar el trayecto en el menor tiempo posible. En esta competición es frecuente ver las indicaciones y ánimos entre los componentes de los equipos. Esta competición tiene un sabor especial para los conjuntos y clubes ya que es la única en la que todos los miembros trabajan de forma conjunta y en grupo para tratar de ser más rápidos que sus rivales, por lo que es siempre una de las pruebas más esperadas de la temporada para todos los triatletas. A su paso por la segunda transición vemos cómo los integrantes se esperan y se dan instrucciones previo al arranque del último tramo de la competición. En una prueba en la que prima el trabajo en equipo son comunes los empujones y ver imágenes de compañeros tirando unos de los otros. En los instantes finales se evidenciaban los rostros de los triatletas el esfuerzo realizado en una competición vibrante y en la que el desgaste y la tensión son máximos. Esta Copa del Rey volvió a dejarnos imágenes espectaculares en las que el compañerismo y el trabajo en equipo destacan por encima de todo, algo que contribuye a hacer tan especial esta competición. Uno a uno los equipos iban culminando su participación en el complejo de Marinador, expectantes por conocer a los vencedores de esta edición. El Universidad de Alicante se alzaba finalmente con el triunfo mientras que el Cida de Delugo Fluvial alcanzaba el subcampeonato y el Arcade Inforjao Santiago se aupaba al tercer peldaño del podio. Contextos con el tercer puesto que hemos conseguido. Ha sido una carrera un poco loca, sin referencias. Los tres equipos que hemos hecho podio hemos salido con mucha diferencia de tiempo uno del otro. Pero bueno, al final hemos conseguido un podio que estaba bastante complicado y muy contentos. Contentos de volver a tener al Fluvial ahí arriba en los primeros puestos y que siga todo así. Yo he sido uno más del equipo y estoy súper contento. Todos han hecho un carrerón. Guillermo, Amancio, Robert, Jesús, el entrenador Roberto. Ha sido un equipazo todos. Estamos muy orgullosos y es un sueño hecho realidad. El circuito de este campeonato de España de triatlón por relevos estaba formado por un primer sector de natación de 300 metros, un segundo segmento de ciclismo de 5,8 kilómetros divididos en dos vueltas y un sector final de carrera a pie de 1.500 metros en una vuelta. A mediodía del domingo 17 de mayo daba comienzo una de las pruebas más singulares de nuestro calendario. Todos los componentes del equipo en relevo, es un extra de motivación y la verdad es que es eso que nos motiva a hacer esta prueba. Intentaremos darlo todo. Yo estoy bastante dolorida y yo también. Y bueno, en general estamos un poco así, así. Pero bueno, venimos a darlo todo y a ver lo que sale. Alrededor de las 12 del mediodía se daba el pistoletazo de salida a la prueba con la primera posta en este sector de natación por las aguas del Mediterráneo. Tras completar los primeros 300 metros de nado, las contendientes comenzaban a salir del agua, arropadas por los ánimos de sus compañeras. Ana Godoy, del Cidade de Lugo Fluvial, era la primera a realizar el cambio de equipación y se apresuraba a salir de la zona de transición en cabeza. Mientras tanto, el resto de triatletas hacía lo propio con Sara Pérez del X3M saliendo en segunda posición. Entrados en los primeros compases del tramo ciclista, Godoy seguía liderando la competición. Por su parte, la primera revista del triatlón clavería de Móstoles, Sara Bonilla, se disponía a iniciar el segmento sobre la bici. En la delantera, Pérez iba aproximándose a la representante del conjunto gallego, seguidas por las triatletas de Diablillos, Clavería y Las Rozas. Pérez y Godoy luchaban codo con codo en el liderato y alcanzaban conjuntamente la segunda transición. Las primeras triatletas no perdían ni un segundo realizando un rápido paso por la T2, de la que Godoy y Pérez salían por delante, seguidas muy de cerca por Tous del Diablillo, Bonilla del Clavería y el resto de adversarias. Ya inmersas en la carrera a pie, Bonilla volvió a demostrar sus grandes condiciones en este segmento final avanzando hasta la primera plaza. Bonilla protagonizaba un espectacular sector de carrera a pie manteniendo el liderato hasta ceder el testigo a su compañera, con un pequeño margen sobre el resto de rivales. Ana Godoy luchó hasta los últimos metros para llegar a ceder el testigo a Raquel Mateos en las mejores condiciones. Aquí vemos cómo la joven triatleta del Cida de Lugo Fluvial arranca su andadura en Marinador. Mateos sería la primera en surgir del agua y se adentraba en la primera transición en cabeza. Tras ella, el Clavería de Mostoles ocupaba la segunda plaza y el triatlón Ferrol entraba en juego en la lucha por el cetro nacional. Mateos conservaba el liderato en estos primeros metros del sector ciclista, pero por detrás comenzaba una impresionante remontada por parte de Paula García Godino, del Diablillos de Rivas. El Cida de Lugo Fluvial dominaba durante el tramo ciclista con Mónica Hierra, del Clavería de Mostoles, manteniendo la segunda plaza y ofreciendo un nivel muy regular a lo largo del segmento. Sin embargo, a la llegada a la T2, una gran García Godino accedía a la zona de transición a la par que la triatleta del equipo de Mostoles. García Godino y la representante del Ferrol se preparaban para afrontar el último sector tras una rápida transición. Mateos seguía liderando en solitario el principio del último tercio de su relevo, mientras que el Diablillos de Rivas avanzaba a la segunda plaza con el Clavería situado en tercer lugar. Tras un espectacular relevo, Paula García Godino efectuaba el cambio en primera posición. Mateos hacía lo propio, cediendo el testigo a su compañera de equipo en segunda posición. Tras ellas, la lucha por la tercera plaza se centraba entre las representantes del Triatlón Ferrol y el Clavería de Mostoles. Sara Guerrero, del equipo gallego, lograba entregar la posta en tercer lugar con el Clavería de Mostoles situado a escasos metros en cuarta posición. Tras un espectacular sector de nado, aquí vemos como Inés Santiago, del Triatlón Ferrol, procede a realizar la salida de la T1 para comenzar el circuito ciclista en primera posición. El recorrido sobre la bicicleta era muy plano, propiciando un segmento muy rápido. Aquí vemos a las últimas relevistas del Cida de Delugo, el Diabillos de Rivas y el Triatlón Ferrol, concentradas en plena carrera sin ceder ni un segundo a sus rivales. El Triatlón Ferrol mantenía la primera plaza a la salida de la T2, con un pequeño margen sobre las segundas clasificadas del Diabillos de Rivas. En una trepidante competición vemos como Inés Santiago lideraba la contienda a falta del último tramo de carrera a pie. Mabel Gallardo, para el conjunto madrileño de Rivas, era la siguiente en abandonar la segunda transición. A continuación, el Cida de Delugo, el X3M y el Clavería de Móstoles iniciaban el decisivo tramo de carrera a pie, con los equipos a escasos metros de distancia y los puestos del podio aún por decidir. La joven triatleta del conjunto ferrolano se emocionaba con el apoyo del público a su llegada a la meta, conocedora del triunfo que la aguardaba. Impresionante final para las componentes del Triatlón Ferrol que se programaban campeonas de esta edición. Después de una enorme remontada, Sonia Bejarano progresaba hasta la segunda plaza en los últimos metros para otorgar a su equipo la medalla de plata. Mientras que Estefanía Domínguez refrendaba el magnífico nivel de las componentes del Cida de Delugo, cruzando la meta en tercera posición. Ha sido una carrera bastante sufrida hasta el final. No había nada decidido y cada una ha hecho lo mejor que ha podido. Se han cumplido las expectativas de estar en el podio y así lo hemos hecho, luchando hasta el final. Hemos quedado segundas. Yo pensaba que el quinto puesto era nuestra posición, pero quería pelear un podio y ellas me han dejado el testigo en sexto lugar y pude remontar. Y bueno, muy contentas de estar aquí y compartirlo con ellas. La verdad que estamos muy contentas y somos las más jóvenes, un equipo muy joven y bueno, estamos muy contentas. Primera plaza para el Triathlon Ferrol, segunda para el X3M y tercera para el Cida de Delugo, Fluvial. Las pruebas escolares eran las encargadas de abrir el Cida de Delugo. Esta segunda jornada de competiciones. Enorme el despliegue de nuestros jóvenes triatletas que ofrecieron un gran nivel a lo largo de todo el fin de semana en la localidad de Oropesa del Mar. En la categoría masculina, el triunfo fue para el Tri Marbella Baica Cuarena, que estuvo acompañado en el podio por los miembros del Tribus Sol y el Diablillos de Rivas. Mientras tanto, en Féminas, el triunfo fue para las chicas del conjunto gallego del Triathlon Ferrol, que completaban una magnífica actuación este fin de semana en el complejo de Marinador. La medalla de plata quedaba en manos de las representantes del huracán, mientras que el bronce era para las chicas del Diablillos de Rivas. Y ya la carrera a pie, pues a darlo todo y al final hemos podido conseguir la victoria. Pues nada, la carrera la verdad que nos ha sido bastante bien, nos hemos ido desde el principio, la verdad que nos hemos mantenido todas y estamos súper contentas por haber ganado hoy otra vez. ¿Y qué somos, Leona o Webona? ¡Leona, Leona, Leona! A continuación llegaba el turno para las categorías Open. En chicas, la victoria fue para el Diablillos de Rivas y las componentes del Ecosport Triathlon Alcovendas lograron la medalla de plata. El bronce fue para el Marlins Triathlon Madrid. Por su parte, la modalidad masculina vio el doblete del Diablillos de Rivas con sus equipos A y B cosechando las medallas de oro y plata. La medalla de bronce fue para el Hondarreta de Alcorcón. La modalidad de hoy por relevos es súper rápida, una carrera muy emocionante sobre todo y donde esperemos dar lo mejor de nosotros. Es Roberto en primera apuesta para correr muy bien y para intentar dar el relevo. Yo voy a dar la segunda apuesta a ver si podemos buscar la escapada y Jesús que pegue el hachazo final e intentar llevarnos la victoria que sería el objetivo. Alrededor de las 2 de la tarde se daba el pistoletazo de salida a una competición en la que después de su exhibición el día anterior en la Copa del Rey, la Universidad de Alicante partía como uno de los favoritos. Después de los primeros 300 metros de natación al mar Mediterráneo, un grupo de cuatro participantes, entre ellos Pablo Dapena, salía de agua en cabeza. Tras una rápida transición, Dapena, de Ciudades de Lugo y Bruno Raso de Lisbilia salían en cabeza del inicio del sector ciclista. A ellos se uniría pronto Pau Castelvet formando un sólido grupo de tres en cabeza. Sin embargo, el triatleta del Moncada Emilio Aguayo venía muy fuerte por detrás y superaba a sus rivales haciéndose con la cabeza de carrera tras la segunda transición. Tras él, Pablo Dapena y Roberto Sánchez de la Universidad de Alicante, que remontaba posiciones y se acercaba a la cabeza. Aguayo mantenía su fuerte ritmo en la carrera a pie y era el primero en entregar el relevo a su compañero de equipo. Dapena hacía lo propio a escasos segundos, mientras que pocos instantes después Roberto Sánchez cedía el testigo a su compañero, Francesc Godoy. Después de un espectacular segmento de natación, el triatleta de la Universidad de Alicante salía el primero del agua, seguido muy de cerca por el portugués Ferreira del Ciudades de Lugo. Godoy iniciaba primero el tramo ciclista, seguido de cerca por Álvaro Campos, del Moncada y por Ferreira. Los tres formarían un grupo de cabeza que impuso un fuerte ritmo a lo largo del sector ciclista. Detrás de ellos, Rodrigo Torres del Fast Trialón y Luis Miguel Sánchez del Enfoque trataban de darles caza. Godoy y Ferreira llegaban juntos a la T2 y tras un rápido cambio de equipación salían a toda velocidad para encarar el tramo final. Ambos luchaban por la primera plaza, seguidos por Sánchez y Torres. Un rápido sprint permitía a Godoy dar el relevo a su compañero Jesús Gomar en primera posición. Ferreira, por su parte, cedía el testigo a su compañero del Ciudades de Lugo, Antonio Benito. Y después de un gran final de Sánchez, el enfoque iniciaba tercero la última aposta por delante del Fast Trialón. Gomar volvía a demostrar la calidad de la Universidad de Alicante en el sector de natación y salía primero del agua con cierta ventaja sobre sus rivales. Por detrás de Gomar llegaban a la transición Antonio Benito y Jordi García del Fast Trialón que había recuperado una posición en el agua. Ya sobre la bicicleta, Gomar mantenía un fuerte ritmo perseguido por Benito y García que trataban de buscar un hueco en el podio final. Gomar pasaba por última vez por la zona de transición y tras el cambio de zapatillas afrontaba a toda velocidad el último sector de carrera a pie. Benito en la segunda plaza notaba el esfuerzo en los últimos metros pero finalmente no conseguía atrapar a Gomar que entraba primero en la línea de meta dando la victoria a la Universidad de Alicante. Benito entraba en meta dando la medalla de plata al Ciudad de Delugo mientras que un eufórico Jordi García completaba los últimos metros y aseguraba la tercera plaza final para el Fast Trialón. Somos un equipo muy compensado Pau ha estado adelante en la pomada luego Rodrigo ha luchado para hacer un grupito de tres y bueno, yo en la natación nos hemos destacado un poco del grupo perseguidor y he hecho una pequeña correda en bici y nada, al final rematar al correr y disfrutar mucho. Muy contentos por el resultado el equipo de Alicante superior, Jesús Gomar, Godoy son gente de mucho nivel, gente de series mundiales pero estamos contentos por el segundo puesto y a seguir así. Estamos muy contentos porque conseguir estos resultados este fin de semana ha sido un orgullo pertenecer a este equipo es una pasada y bueno, pues imagínate cómo estamos de contentos porque el fin de semana ha sido increíble. Tercera posición para el Fast Trialón segunda para el Ciudad de Lugo Fluvial y primera plaza para el Universidad de Alicante. ¡Suscríbete al canal!